La mamá de Carmelita, mujer tan interesada Dijo aléjate de mi hija porque tú no tienes nada Si no tengo posición, no la puedo pretender Ni bajo esa condición, tengo poco que ofrecer Pa' su mami no hay amor, solo ve lo material Luego empieza con sus dichos, nadie la para de hablar El que quiera azul celeste, que le cueste El que quiera de primera, que consulte su cartera El que quiera su pastel, se lo tiene que ganar El que quiera su pastel, se lo tiene que ganar La mamá de Carmelita, mujer tan interesada Dijo aléjate de mi hija porque tú no tienes nada Si no tengo posición, no la puedo pretender Ni bajo esa condición, tengo poco que ofrecer Pa' su mami no hay amor, solo ve lo material Luego empieza con sus dichos, nadie la para de hablar El que quiera azul celeste, que le cueste El que quiera de primera, que consulte su cartera El que quiera su pastel, se lo tiene que ganar El que quiera azul celeste, que le cueste El que quiera de primera, que consulte su cartera El que quiera su pastel, se lo tiene que ganar El que quiera su pastel, se lo tiene que ganar